Les comento que estaba grabando y la cámara dejó de grabar Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Bueno, el día de hoy les traigo un haul, no sé si les agrada, pero en serio a mí me encantan este tipo de videos A mí me encanta verlo en otros youtubers y espero que a ustedes también les guste este tipo de videos Porque salió una partida de tiempo, pero en fin, dejemos esta introducción tan larga y comencemos Bueno, les quiero contar que he comp... bueno, me han comprado... bueno Tengo diferentes compras de diferentes tiendas que he realizado Entre ellas tenemos Forever 21, tenemos a MNG, tenemos a Stradivarius y tenemos a la tienda de Burbujas Burbujas es una tienda increíble Pero en fin, espero que... son poquitas cosas, no son muchas cosas la verdad Pero son muy bonitas y espero que ustedes puedan ver todas mis experiencias con esta tienda Comencemos con la tienda de Burbujas Hay bastantes cosas de belleza, tienes desde el cabello hasta las uñas Son productos muy llamativos, por ejemplo, este producto de aquí Que es básicamente un dry shampoo o shampoo en seco Lo he buscado en otras tiendas pero no lo encontraba Pero resulta que aquí en Burbujas lo encontré y la verdad me está gustando este producto Este producto lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando no quieres lavarte con agua muy seguido el cabello Porque como sabes el agua puede maltratar mucho tu cabello Ahora, el siguiente producto es esta agua de aquí Es una agua termal, está a 15 con 20 según esto Esto es muy bueno que te lo eches en la mañana y en la noche Sobre todo para desinflamar tu rostro y refrescarlo de todo lo que he sufrido en el día Y no sé, es bastante bueno Ahora, el siguiente producto que conseguí es este de aquí, un baby lips Es básicamente un protector, un bálsamo labial que tiene protección solar Tiene un FPS, no me acuerdo de cuánto Bueno, nos vendieron con la idea de que tenía FPS Pero la verdad yo no veo en ningún lado que diga FPS La verdad no lo sé Pero es muy bonito porque supuestamente esto te deja una muestra de color No lo he usado hasta ahorita, como pueden ver, no tengo todavía sellado Pero a partir de ahora lo voy a usar Y si quieren ver cómo me fue con este producto Síganme en mis redes sociales O si quieren que lo diga aquí en un video mucho más largo y extendido Cómo me ha ido con estos productos Y también otro tipo de tratamiento para tu rostro Díganmelo abajito en la cajita de comentarios Para saber que este tipo de videos les interesa Bueno, el siguiente producto también que quiero poner a prueba es este de aquí Que es como un labial Bueno, yo no le diría labial Le diría un lips Lip glow Un lip glow No sé si tenga terminado en seco Pero supuestamente este promete una duración de 24 horas No lo he probado, no tengo idea Así que díganmelo en la cajita de comentarios Si ustedes quieren ver cómo funciona este producto O si no lo estarán viendo por mis redes sociales Sobre todo Instagram No olviden seguirme en mis redes sociales Ahora, el siguiente producto que de ley tuvieron que verlo en mis redes sociales Es este de aquí Que es un cucumber eye pass O pass para los ojos de pepino Aquí les dejaré parte de esa historia Siento que el día de hoy estaba haciendo unas compras Y pasé por burbujas Y bueno, me encontré con esto Que es un cucumber eye pass Básicamente mascarillas para colocárselo en los ojos Es este de aquí Esta cajita de aquí Que la verdad está muy linda Se puede utilizar como cajita para regalarle a alguien especial Y bueno El último producto que conseguí en esta tienda Es esta mascarilla Esta mascarilla de papel Que es de té verde Solo tienes que ponértela en el rostro de 15 a 20 minutos Y promete dejarte Es anti envejecimiento supuestamente Yo utilizo estas cosas más para Con el fin de que me hidrate el rostro Lo bueno de esta mascarilla Me olvidaba decirles Sabía que algo me estaba olvidando Es que tiene el precio entre 1 dólar a 3 dólares Y esto sobre todo cuando no tienes dinero Te resuelve la vida Ahora La siguiente tienda que les quiero mostrar Donde en serio los precios me sorprendieron Es la tienda de Verska Esta tienda tiene ropa muy bonita Muy bonita Y sobre todo el precio me dejó O sea Si tuviera plata Yo sería la persona más pobre del mundo Porque toda mi ropa la gastaría en ropa Lo primero que tengo que decirles Es que he visto demasiados doramas Demasiados últimamente Y he visto la típica Donde la coreanita utiliza su blusita Y encima utiliza un vestido Y lo veo tan lindo Y yo estaba con la ilusión de usar eso Así que cuando vi este vestido Dije Ay que lindo Y bueno Es este vestidito de aquí Es super lindo Es este vestidito de tiritas Que te lo pones nomás Y abajo te pones tu camisetita Ay no sé Se me hace tan lindo O sea cualquiera ve este vestido Y dice No esto va a estar super caro Va a estar a 30 o 40 dólares Y la verdad Para 20 dólares La tela está gruesita El vestido se ve muy bien Las costuras están muy buenas Esta parte de aquí es doble O sea que también te lo puedes poner sin brasier Y no sé No lo sé Rick Aunque parece falso No es falso Es real Ahora la siguiente prenda Que les quiero mostrar Que también tiene mucha influencia coreana Lo siento Me dejo influenciar muy fácilmente Es este vestidito de aquí Es un overallcito En forma de vestidito Es lindo Es blanco Es blanco Y tiene este detallito de aquí Que es amarillo con azul Es súper tierno Es lindo Incluso tiene bolsillitos Y como saben Con este tipo de prendas Tú ya no tienes que pensar en el pantalón Ni en la falda Ni en el short Simplemente te pones esto Una lusa básica por abajo Unos zapatos que queden bien Y eso es todo amigos Eso es todo Y está tan solo A 36 dólares Que no creo que esté mal La verdad La siguiente prenda Que se la tengo que agradecer muchísimo A mi mamá Porque a mí me gustaba Pero Como saben Yo no tengo plata Es este de aquí Que son muy bonitas Cuando tienes pantalones Que son a la cadera Y te sientas Y se te ve todo Con este tipo de prendas Ya no te pasa Porque Como son hasta Son una blusa interior Tipo terno de baño De una prenda Ya no tienes que estar pensando Ah se me está viendo el interior No, 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 no Con esto ya no pasa Y el color está bonito Es un azul marino Con blanco Es así No sé Me parece lindo Y está al precio De 20 dólares Creo No, 18 dólares No sé si el precio Este bien o este mal Yo me imagino Que en una tienda china Esto ha de ser Mucho más económico Pero como yo no tengo Tarjeta de crédito No puedo darme Ese tipo de lujos Así que Esto está bien Yo creo que está bien Y yo creo que Está muy Muy, 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 muy Bonita La siguiente tienda Es Forever 21 Bueno De aquí Conseguí dos prendas Que son muy lindas Que también Por ejemplo Este de aquí Que también Es con una blusa Que parece Terno de baño Pero no es Terno de baño Porque es una blusa No sé No sé cómo explicarlo Bien No sé cómo se llama Esto Jonsu Body Un body Este body negro Que es lindo Es así Ahorita no se ve La forma Pero es así Súper lindo Aquí Tiene un escote Pronunciado Es así Aterciopelado Mi mamá dice Que no es Aterciopelado Pero yo lo digo Aterciopelado O sea que parece Se ve suavecito Y se siente suavecito Este es súper lindo Y elegante Y me gusta Está al precio De Uy Este sí está caro Está a 25 dólares Ay pero está tan lindo Pero está caro Pero está lindo Pero está caro De esta tienda También me gustaban Los precios Pero no vi el precio De esto Simplemente me lo probé Ay no Bueno Este es en la talla M Ahora la siguiente prenda Que también me gustó De esta tienda Lo que me gustó Mucho de esta tienda Es que es ropa Bastante juvenil Y bastante extravagante Si buscas ese tipo De prendas En esta tienda Forever 21 Es una muy buena elección Es esta blusa De aquí Que también la conseguí En la talla M También me hubiera quedado Una talla S Pero preferí la M Porque Estas prendas Son mejores holgadas Creo yo Es esta de aquí Entonces como ven Está bastante transparente Miren Se nota claramente todo Por lo tanto Tienes que utilizarla Con un tipo Con un bralé O con un body Y se ve bastante bien Este está Al precio De 21 dólares Este creo que está bien El precio No está mal Y el color Es bastante interesante Ahora la última tienda Es esta de aquí MNG Y son cosas Son pequeñas La verdad Pero son muy bonitas Por ejemplo Estos dos cinturones Porque me hacían falta Cinturones Uno es un color Rosa pálido Y tenemos Un básico De los básicos Uno negro Esto estaba Al precio De 20 dólares O sea Cada corredita De estas Costaba 10 dólares Yo pensaba Que estaba Más barato Oh my god ¿En serio? Tanto por estos cinturones Cada uno de estos 10 dólares O sea Ay no Ay no Me volví a sentir mal La última prenda Son estas Dos medias De aquí Una es azul La otra La otra es rosada Son medias Que te llegan Hasta El tobillo Un poquito más Arriba del tobillo Si vieron Mis insta stories Ya saben Lo que pasó Con estas medias Básicamente Me vendieron Las medias Cuando llegué A la casa Solo tenía O sea Se supone Que deben de haber Cuatro medias Aquí Dos rosadas Dos azules Tenía dos rosadas Y una azul Así que el día siguiente Fue a la tienda Reclamé Y la verdad No me fue para nada mal Pero con todo En mis insta stories Si llegaron a ver Ahí está Ahí estuvo Toda la historia De estas medias Ahora Esto es un estilo Que quiero probar Es un estilo nuevo La verdad No lo he probado O sea Las medias Hasta aquí Siempre les he tenido miedo Pero bueno Estas medias Están a 15 dólares No sé Si esté muy caro O si esté muy barato La verdad No he comprado Estas medias Antes Porque si he comprado Han sido medias completas Pero tampoco Me acuerdo En qué precio Las compré Estas son En talla M Y ya me las puse Y son bastante bonitas La verdad Y bueno Yo creo que eso es todo Por el día de hoy Como ya saben O sea Me quedé sorprendida Por algunos precios De la ropa O sea Según yo Estaba todo Súper económico Todo a un precio Que yo posiblemente Hubiera comprado En varios meses Esto me desespera Ver el precio De estas últimas Prendas Me desesperó Me puso mal Pero bueno Creo que Eso es todo El video de hoy Si les gustó El video Dale like Si no te gustó El video Igual dale like Si te encantó El video Dale like Compártelo Compártelo Con tus amigos La verdad Me gusta hacer Este tipo de videos Porque a mi me gusta Verlo en otros canales Y yo creo que También a ustedes Les gustaría Ver este tipo De videos Sobre todo Con tiendas ecuatorianas Que no sé Si los harán Youtubers ecuatorianos La verdad No he visto Y bueno Aquí les dejo Mis redes sociales Para que las sigan No olviden seguirme Sobre todo en Instagram Que ahí estoy dando Feedback Todo el tiempo Y sin nada más Que decirles Por el momento Me despido Bye